Dos sujetos podrían ser condenados a 10 u 11 años de prisión por este hecho. Como lo estás contando, los nombres Alejandro Rubén Zainvena y Sergio Orguello Saso podrían ser condenados por el abuso a una joven a la que habían contactado a través de una de las redes más importantes, redes sociales, me refiero a través de Facebook. Claro, vamos a contarles más o menos cómo fue el hecho y cómo está en el expediente. A ver, según el expediente todo comenzó en el 2017 cuando Orguello, uno de estos sujetos, contactó a la víctima por Facebook. El 24 de septiembre se produjo un encuentro en un centro comercial, de allí se dirigieron al Parque Metropolitano, también ubicado en el mismo departamento, y terminaron en un local bailable. En ese lugar se sumó el otro sujeto, estamos hablando de Zainvena. Cuando salen del boliche de este lugar a donde habían ido, cerca de las 5 de la mañana, se van a la casa de uno de ellos y según el relato de la víctima, los hombres la retuvieron y abusaron de ella durante casi dos horas. Cuando llegó a su casa, la víctima le contó todo a su mamá e inmediatamente pusieron la denuncia correspondiente. Bueno, en el juicio el viernes pasado se realizaron los alegatos, por lo que se espera que la sentencia se produzca en los próximos días, estamos hablando en estos próximos días. El fiscal de delitos sexuales y la querella pidieron que los dos sujetos sean condenados a 10 u 11 años de prisión.